El restaurante La Terraza se ofrece ahora los nuevos casados por tan solo 3.000 colones de pescado empanizado, costilla a la barbecue y fajitas de pollo. Estamos en la esquina suroeste del Parque Central de San José. Búscanos en todas las plataformas de servicios express. Además, importante, lleva el fresco incluido. A nuestra gente, La Solución, con un arreglo riquísimo, homenaje al señor Otto Vargas. Un tema sabroso, porque la pista está exquisita. No me diga que se llama pájaro. Sí, señor. Cantador. Conoce. Vamos a comprecer. ¿Y usted qué será? Pájaro. No diga. Adivínenlo usted. Para toda mi gente, vámonos. Gordo, al ritmo de buena música. Vámonos. Vámonos, a ver cómo están. Y para el mundo y la gente de Costa Rica, La Terraza. Desde la isla de Ginegal. A Irioma. ¿Cómo es, pueblo? ¿Cómo es, pueblo? Pájaro cantador, que me despiertas muy tempranito. Anda, dile a mi amor, que ya amanece, que el día se asoma. Dile que en tu cantar, llevas el alma de tu instrumento. Dile que en tu trinar, llevas toditos mis sentimientos. Canta, canta, pajarito, canta alegre. No importa si es madruga. Pajarito canta alegre. ¿Cómo dice? Canta, canta, pajarito, canta alegre. No importa si es madruga. Pajarito canta alegre. Oye, señores, en vivo, desde la terraza Costa Rica, a la ciudad cero del centro de Costa Rica, San José Parque Central, La Terraza. Así es, papi. En señores, diga, está. ¡Eso, mi gordo! ¡Oh! Díganmelo, Marito. ¡Sosténcalo, papi! Oye, Marito. Tómate algo. Pájaro cantador, que me despiertas muy tempranito. Anda, dile a mi amor, que amanece, que el día se asoma. Dile que en tu gandar, llevas el alma de mi instrumento. Dile que en tu trinar, llevas toditos mis sentimientos. ¡Canta, canta, pajarito, canta alegre! No importa si es madruga. ¡Pajarito canta alegre! ¡Canta, canta, pajarito, canta alegre! ¡No importa si es madruga! ¡Pajarito canta alegre! ¡Oh! Marito Baradona Y recuerden, amigos. ¡A la hora de la copi! ¡Ese es su papá! De acuerdo a Zapote, cuando presentábamos al gordo ahí, cuando estábamos en las fiestas de Zapote, el hombre llegaba todos los días, señores. ¡Como anoche! ¡Con el coche! ¡Como anoche! ¡Como anoche! ¡Oye! Y desde la terraza. ¡Canta, canta, pajarito, canta alegre! ¡No importa si es madruga! ¡Pajarito canta alegre! ¡Eso! Y el saludo para corazón. Con mucho cariño, allá mi familia, a Estefania, a Frania, a gente. ¡Maldito, perfecto, aquí! ¡Ok! ¡Qué rico disfrutar viendo este programa! Una pizza de bar-restaurante La Terraza. La pizza para llevar en mediana a 5.000 colones, impuesto de venta y cuido. La pizza grande para llevar a 7.000 colones, impuesto de venta y cuido. Búscanos en todas las plataformas de Servicios Express. ¡Bien! ¡Hey! La pizza grande para llevar a 7.000 colones, impuesto de venta y cuido. ¡Bien!